Mi sueño es que todos los niños puedan hacer reportes como yo. Mi sueño es ser deportista. Si yo practico todos los días, voy a ser campeona. Mi sueño es ser arquero de la selección y ganar el lado olimpiado. Itaú se une al sueño del atletón, por eso abre sus puertas el 2 y 3 de diciembre, para que con tu aporte transformemos en realidad un futuro mejor para nuestros niños.